Nada más díganos por favor qué opina de este momento en el cual se abre una reunión de turismo y brevemente que nos platique, van a esperar, van a acordar por Iguala para que sea un pueblo mágico. Platíquenos por favor. Claro que sí, la Comisión de Turismo está muy preocupada, pero ocupada también en mejorar el turismo en Guerrero. Sabemos que es un área, un aspecto muy importante para mejorar las cuestiones económicas de nuestro estado. Entonces tenemos que fortalecer el turismo, tenemos que garantizar seguridad a las personas que visiten nuestro estado. Iguala cubre con todos los requerimientos para ser un pueblo mágico. Entonces estamos interesados en trabajar en esto y que se haga realidad. Vimos un acercamiento con varias personas. ¿Ahorita qué municipios tienen de interés para el turismo? Primordialmente es Iguala y también rescatar el Acapulco tradicional, que es un factor que ya lo empezamos a ver en México. Sabemos que están los recursos. Vamos a tratar de que los recursos se acerquen a nuestro estado y sacar adelante este proyecto. No vamos a hacer proyectos ambiciosos que no se puedan cumplir. Vamos a hacer acciones concretas, pocas, pero que sean realizables. ¿Tienen alguna ayuda también de acercamiento con el gobernador? Aún todavía no nos reunimos la Comisión con el Secretario de Turismo, que es el licenciado Ernesto Rodríguez Escalona. Estamos, yo creo, en espera de reunirnos con él, posiblemente esta semana próxima. Y estaremos en pláticas de manera constante con el gobierno estatal para sacar adelante el turismo en Guerrero. ¿Su nombre, por favor? Beatriz Alarcón, nada menos. Diputada. Secretaria de la Comisión de Turismo. Y diputada local. Y diputada, calderesada de Guerrero. Diputada, gracias. Un comentario. Sí. Gracias.